Hace unas semanas volvió saltar a las noticias una noticia en torno a dos especies o dos, digamos, linajes humanos muy interesantes y enigmáticos. Por un lado, los denisovanos, que son conocidos en principio solo por haber sido detectado su ADN en unas muestras, en unos fósiles humanos bastante pequeños y bastante fragmentarios. Y por otro lado, homolongui, el cráneo de Arbin, el humano dragón de China, un cráneo que ya era conocido pero que se había definido como una especie nueva en años recientes. Se han estudiado biomoléculas de este cráneo de Arbin, del homolongui, y podía haber pertenecido a un denisovano. Algunos medios han empezado a decir que por lo tanto homolongui no debería ser válido, sino que estamos hablando de un denisovano y no tendría por qué tener nombre de especie diferente. Simplemente sería el rostro, el cráneo, de un denisovano. Pero por otro lado, los denisovanos no están definidos como especies según el código de nomenclatura. Para tratar de esclarecer este asunto, vamos a reunirnos todos aquí y ver cómo estos hechos han ocurrido cronológicamente. Como si fuéramos Hércules Poirot o Jessica Fletcher a punto de resolver un crimen. ¿Listos? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y a este tema yo le tenía muchas ganas, porque es bastante complejo. Es un tema en el que desembocan, donde chocan algunos de los temas más candentes de la paleoantropología o de la evolución humana de los últimos años. Así que, para poder abordar el tema, vamos a ver cómo ha ocurrido, cómo se han dispuesto las piezas en el tablero. Y nos tenemos que remontar primero a 1933. Todo comienza en la ciudad de Arbin, al noreste de China, durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Un trabajador chino, que trabajaba en unas excavaciones para la construcción de un puente, encuentra un cráneo. Y temiendo represalias o que se lo confisquen, lo guarda. Lo oculta en un pozo abandonado. El fósil permanece allí por lo menos 80 años. Hasta que en 2018 se hace público este hallazgo y el cráneo es entregado a científicos chinos. Vámonos a finales de la primera década de los 2000. En 2008 se descubre un fragmento de un hueso de una falange, aparentemente humana, en la cueva de Denisova, en las montañas de Altai, en Siberia. El fragmento de falange parece humano, pero no tiene tantas características anatómicas como para poder decirlo a ciencia cierta. Así que el equipo de Svante Pavo, que se especializan en la búsqueda de ADN antiguo y en el estudio de las biomoléculas en el registro fósil, decidieron hacer algo revolucionario. Echar un vistazo a las posibles biomoléculas que contenga, extraer su ADN antiguo y ver qué es, si es humano y de qué especie humana podía ser. El resultado fue inesperado, porque resultó que era humano, pero no era ni de humano moderno ni de neandertal, sino que era de una tercera especie o tercer linaje diferente de estos dos. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de estos enigmáticos denisovanos. Desde entonces, el genoma denisovano y las proteínas derivadas de este genoma han servido para buscar señales de su existencia y de su presencia, y se han identificado en diferentes lugares. Ha habido otros restos fósiles que habían sido mal clasificados o que no podían ser clasificados por ser muy fragmentarios, y que han resultado ser denisovanos. Por ejemplo, algunos molares que habían sido hallados en el Tíbet, como en Barsilla Kast, como restos de cráneo o mandíbulas parciales hallados en otros lugares de Asia. Sin embargo, no teníamos ni un cráneo completo ni huesos que tuvieran tan buen estado de conservación como para hacernos una idea de cuál podía ser el aspecto o las características anatómicas que definieran como especie a estos denisovanos. Pasamos a junio de 2021. El equipo de paleoantropólogos liderado por Jik Yang publica un estudio detallado del cráneo de Arvin, al que denominan Homo longi, el humano dragón. Es considerada como tal como una nueva especie humana, con rasgos robustos y una gran capacidad craneal, un rostro ancho, unas cuencas oculares como cuadrangulares y unos arcos superciliares bastante marcados. Proponen que sería una especie que estaría cercanamente emparentada con los humanos modernos, con Homo sapiens, pero siendo una especie diferente. Una hipótesis que, por supuesto, fue lanzada en este artículo, pero que falta que sea contrastada con el paso de los años, con nuevos hallazgos y con un estudio más detallado de más restos fósiles humanos. Entre 2024 y 2025, y con esto llegamos ya a la actualidad, varios estudios analizan la placa dental conservada en el cráneo de Arvin. Utilizando técnicas bastante avanzadas de detección de proteínas antiguas y péptidos dentales, lograrán identificar algunos marcadores coincidentes con el perfil genético de los denisovanos. Estos resultados fueron publicados hace unas semanas en la revista Science Advances, participando investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleantropología de Pekín y que sugieren que el cráneo de Arvin, este Homo longhi, pertenecería a un individuo denisovano, lo que supondría el primer resto craneal más o menos completo de este linaje, del grupo de los denisovanos. Y por fin, podríamos, digamos, mirarlo cara a cara a saber qué rostro tiene, al menos un individuo, de los denisovanos. Con lo que sabemos actualmente, con los datos actuales, parece ser que se está aceptando que el fósil que fue bautizado como Homo longhi, el cráneo de Arvin, pertenece al linaje de los denisovanos. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Significa que Homo longhi como especie no es válida? ¿Porque por antigüedad hemos hablado antes de denisovanos que de definirse una especie como Homo longhi? ¿O por el contrario deberíamos de dejar de hablar de denisovanos y empezar a hablar de Homo longhi? Aquí entramos en el debate taxonómico. Y desde luego no es un debate menor. Cuando se propuso el nombre de Homo longhi en 2021, evidentemente los autores no sabían que ese individuo, que esos fósiles, correspondían a un individuo del linaje de los denisovanos. No había ninguna característica anatómica que te permitiera decir tienes rasgos denisovanos porque no habían unos rasgos denisovanos detectados en lo que es la anatomía. Solo teníamos rasgos genéticos. Los denisovanos, por lo tanto, habían sido definidos en 2010, pero solo genéticamente, sin una descripción anatómica, que era imposible, y sin definir una especie con un nombre de género y epíteto específico. En cierto modo, la situación recuerda un poquito a algunas problemáticas históricas en paleontología, cuando, por ejemplo, se han definido dos especies a partir de un material que en realidad es de la misma población. Y posteriormente, con el hallazgo de nuevos fósiles, se pueden atar los cabos o se ponen en comunicación estas publicaciones y se ve que son lo mismo. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Tiranosaurus y Dinamosaurus, que fueron definidos en el mismo volumen de la misma publicación. Eran en realidad restos del mismo dinosaurio y ganó, por el código de nomenclatura zoológica, ganó Tiranosaurus por estar publicado antes, en páginas anteriores. La clave es que aquí la nomenclatura zoológica está entrando en un territorio nuevo. Porque, vale, si dos especies son identificadas como especies diferentes y están las dos bien definidas con sus características anatómicas, con su nombre de género y especie, prevalece la primera que ha sido definida, conforme al código de nomenclatura zoológica, que es como se ponen los nombres a las especies de animales. Para plantas hay otro código. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso que nos ocupa, los Denisovanos son definidos como un grupo genético, sin una especie formalmente descrita dentro del género Homo, mientras que Homo longui sí que fue definido de manera formal con sus características anatómicas, con su holotipo y con todo lo que se pide desde el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, con una diagnosis formal en una publicación revisada. Técnicamente, si se acepta que Homo longui y los Denisovanos son lo mismo, en teoría, teniendo solo en cuenta las definiciones de especies con anatomía, deberíamos empezar a hablar de lo que era el linaje de los Denisovanos como la especie Homo longui. De hecho, hay algunos autores que ya apuntan a que Homo longui debería ser el nombre formal válido para el linaje de los Denisovanos, si se llega a alcanzar un consenso de que este fósil y su holotipo pueden representar adecuadamente a este linaje. Pero claro, como ya os estaba diciendo, aquí la nomenclatura zoológica ha entrado en un terreno nuevo, la paleontología molecular. ¿Debería empezar a incluirse esta secuencia de ADN a la hora de definir una especie en el caso de que se tenga acceso a ADN antiguo? ¿Deberían incluirse las características genéticas dentro de la diagnosis de una especie? ¿Al mismo nivel que las automorfías que forman la diagnosis basada en la anatomía de una especie? Es una cuestión muy compleja, porque si la descripción formal sigue siendo únicamente anatómica, pero tenemos todo un linaje detectado en pequeños restos fósiles que no tienen aún características anatómicas como para tener esta descripción, estamos asistiendo al choque, digamos, de una paleontología tradicional, de una paleontología molecular moderna, una descripción de especie, una detección de un linaje y aplicar las normas de nomenclatura. Por mucho que sean las normas que se siguen a diario, aplicar en un caso tan excepcional las normas de nomenclatura clásicas, igual no es tan fácil y tenemos que pararnos a pensar o incluso que debatir en torno a esto. Por eso muchos expertos están manteniendo la cautela y hablan de que el cráneo de Arvin, llamado homolongui, es un individuo del linaje de los denisovanos y siguen hablando de denisovanos. A la hora de hablar del aspecto de los denisovanos o del rostro de los denisovanos, podemos señalar al cráneo de Arvin, a este homolongui, pero por ahora se mantiene la cautela y se habla de las dos cosas. Como os podéis imaginar, no es tan fácil como muchas veces se nos ha presentado en muchas noticias en prensa este hallazgo, esta publicación, sino que se ha abierto un melón muy importante para la taxonomía, para la clasificación y las filogenias del siglo XXI. Estamos en una época, ya os lo he dicho muchas veces, muy transdisciplinar de la ciencia. Incluso para las ciencias del pasado, esta ola nos llega. Así que nada, estaremos desde aquí atentos a cualquier novedad que aparezca en torno a este tema y a esta nueva polémica, por así decirlo, y este nuevo debate. Si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Así que si no quieres perderte ningún detalle, lo primero, suscríbete al canal si todavía no lo estabas. En segundo lugar, dale al botón con la campanita para activar recibir notificaciones de cada publicación nueva y cada vídeo nuevo que subamos. Os recomendamos también que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.